Y si hablamos de folclore, por supuesto, tenemos que evocarlo a él. Nos vamos al corte con la música de Efraín Colombo. Mirada, su amado esposo la acompañó, no solo en su larga vida, también la muerte, sumo de ados. Eulalia Rosa Vallejos, comadre buena, verdad y amor, en barrio Roma, llorando ausencia, ingrata suerte, lo que pasó. Los dos murieron en un abrazo, cuando el salado los sorprendió, ellos vivían cerca la vía del puente negro y el obrador. Cuando llegó la gendarmería y la tragedia se descubrió, quedó un mensaje para la vida, no tiene precio. La decisión Eulalia Rosa Vallejos, comadre buena, verdad y amor, en barrio Roma, llorando ausencia, ingrata suerte, justicia. Lo que pasó. Lo que pasó.